Oye, mi amor Es que voy a salir, hace falta leche No hay huevos Pero estoy sacando una canción de Slash, por favor Un día esto nos va a dar de comer Un día de esto vamos a vivir Pero, pues, ¿qué le doy al niño? No sé, déjame acabar ver mi tutorial Pero, ¿no tenemos comida? Ya me sale mejor, ¿no? Es que ya no hay leche Estás desafinando mis ventas, por favor ¡Chingada madre! ¡Usé el dinero de la leche para comprarme mi guá! ¡Sin mi guá! No suena igual al solo, mira Necesito el pedal para tocar esta parte Suena bien feo Si lo toco sin el guá, chécate cómo suena Me van a dejar dislikes en mis videos Y mis 100 suscriptores Esperan contenido de calidad ¿Entonces qué le doy al Carlitos? Ya te dije que ahí hay una marucha Y una coca Y si quieres la mitad de mi gancito Que dejé en el congelador Unos pingüinos Es que ¿Qué crees? Me salió el agua bien fría Ya no hay que hacer ¿Para qué te quieres bañar con agua caliente? Con una estola de calor Aparte, ocupaba cuerdas nuevas ¿Sí? Agradece Agradece que no andas con uno de esos Que andan nomás ahí jugando Play O Xbox Peor aún Pero ¿No puedo cocinar así? Bueno pues Al rato salgo a tocar Algo Algo saldrá, ¿no? Salgo a tocar a los camiones Es que no te quería molestar Pero Es que ya nos quedamos sin luz Pues usaré la acústica cuando la corten, ¿no? Algo saldrá, ¿no? Algo saldrá, ¿no?